Yo empecé en amateur, pues sí, te comías pofales de pasta para desayunar, napolitanas y entrenando comías una barrita, un gel y a correr. Y luego ves la típica etapa de la Vuelta a España, que es el sprint, que es una etapa coñazo, y dices, joder, que agorio es el ciclismo. Bueno, es que el ciclismo tiene que tener esas etapas, o sea, pero nos estamos como mal acostumbrando, ¿sabes? Pienso yo, ¿eh?